Buenas tardes mis preciosuras, ¿cómo estáis? Bueno, vengo con unas compritas He comprado en Mercadona He comprado en Bonaria Y ya está, no he comprado en ningún sitio más No, Mercadona y Bonaria Vale, os voy a empezar con la de Bonaria Más que todo porque tengo una cosa congelada Y si no se me va a poner mal, ahí son tres cosas Eh, mira, he comprado A ver, yo suelo comprar el El coco rallado Lo suelo comprar en En un sitio en Barcelona que lo venden a granel y sale muy bueno Pero hay unas colas Cada vez que he ido, porque es una tienda súper pequeñita Que lo venden todo a granel, la gran mayoría de cosas A granel, pero Ahora es imposible ir, porque hay unas colas Enormes, está al lado del Borne Ya os he hablado alguna vez de ella Compro la almendra molida, compro el coco rallado Compro muchas cosas allí, ¿vale? Pero es imposible, ahora es Misión imposible, es una tienda súper pequeña Y entran de uno en uno, de dos en dos Y eso es que te mueres allí Entonces he comprado el coco aquí, porque para los bizcochitos Y todo eso, pues la verdad es que me gusta bastante Eh, un euro diez Me ha salido Luego he comprado salmón Que lo suelo comprar ahí Este Este me ha salido, ¿veis? Dos cachitos de salmón Así Me ha salido a 7,73 Lo voy a meter ya Porque es esto lo que me energía Por eso digo, lo meto ya Y ya me olvido Y ahora os hablo con la calma Las cosas de Mercadona Vale, y he comprado estos zumitos Que a mi hija le gustan mucho Y para sus desayunos y sus meriendas Pues le van estupendos para cuando va a trabajar El zumo de piña, ¿vale? Piña y uva, perdón Y siempre los compramos ahí Porque a ella le gustan mucho Entonces se lleva uno Y ya Con su bocadillito y merienda Vale, esos han salido a Tienen tres Y salen a 65 céntimos Los tres Compran tres paquetes Para que tenga y no haya que estar comprando constantemente Un euro y 95 Vale, pues entonces Estos zumitos y estos De buen área es solamente esto No compro nada más Más que todo iba por los zumos Porque Me ha dicho que le quedaba uno en la nevera Sí Esta mañana Cuando he hecho el descanso Dice Me he quedado uno en la nevera Comprarme más Porque no me falten Para ir todos los días Cuando voy a trabajar Si va su zumito Vale, pues de aquí ya está ¿Y ahora dónde vamos? Precesuras con Mercadona Traigo cositas Para mí nuevas Seguro que para vosotras No son nuevas Yo a Mercadona Ya sabéis que no voy mucho Voy veces contadas Y entonces pues claro Veo cosas que yo no las he visto nunca Pero Que no serán nuevas Seguro que no serán nuevas Bueno He comprado Las famosas pipas estas Que son pipas Sementes Girasol Vale Súper buenas Me encantan Esas pipas Pican Son de la marca Zendado Pero están riquísimas Vale Las pipas han salido Que son pipas Barbacoa Un euro diez Vale Luego he comprado Pañecillos Cuando consigo Que mi hija tiene que llevarse Su bocadillo Y he comprado estos Estos han salido Un euro Y vienen dos Uno Dos Cuatro Seis Si ven seis panecillos Dos Seis Así Un tamañito Que está bastante bien Los congelo Y los sacamos Y luego se hace su bocadillo Un euro Y luego he cogido Estos de aquí Estos Están mega buenos Precesuras Mega buenos Y vienen Yo no sé la cantidad Que vienen de estos No sé si vendrán Doce Catorce No lo sé Pero que están Muy buenos Están Y estos panecitos De leche Ponen Tres por ciento Un euro treinta Están súper buenos Los recomiendo Porque la verdad Que están súper ricos Vale ¿Qué más he comprado yo En el Mercadona? He comprado Esto A mi hija le gusta Bastante De pollo Vale Y esto ha salido A sesenta y nueve centimos Esto me va a decir Vale Ya vamos con las cositas Que nos interesa A ver He comprado Pasta de dientes Que casi no quedaba ya De esta marca Colgate Ya sabéis Esta marca es De toda la vida Herbal Y nada No tenía La máscara que tengo ahí puesta Y pone para dientes Y encías más sanas Bueno Pues esta Debe llevar camomila Porque Bueno De herbal Pues si Será de hierbas Vale Pues esta Vale Esta me ha salido Un euro setenta y cinco Vale Y lleva Cien mililitros Vale Lo he comprado Por eso os digo Que para mi es nuevo Porque seguro que estaba Pero yo no lo he comprado nunca La primera vez que lo compro El protector Porque se me había acabado Estaba usando El de Lidl Uno que es Rojo y blanco Pero se me había acabado ya Entonces A mi me gusta ponerme Cuando me lavo el pelo Y me hago seco Sobre todo secador Plancha Ya sabéis que es muy bueno Ponerse Y me había comentado Mi hija que este Estaba bien Que no se quien lo usaba Y iba bien Y pone dermoprotec Vale Pone uno Y lo he cogido Para probar Tiene doscientos mililitros Pone hasta Doscientos treinta grados O sea De protección térmica Y nada Yo creo que nos irá Súper bien Ese flasquito Este lila De estas cosas No suelo yo comprar Muchas O sea En cantidad me refiero Vale Porque son cosas Que te las vas poniendo Y tampoco hace falta Tener tantas Como geles Champús Y todo eso Y este ya se me acabó El otro anterior Que tenía del Lidl Se me acabó hace ya Y ahora que lo he visto Digo ah pues mira Digo voy a aprovechar Y lo voy a comprar A ver que tal Si alguna de vos estás O vosotros lo tenéis Me decís Porque yo no lo he probado nunca Vale Vale Lo he comprado Por eso os digo Cositas nuevas para mi Porque yo no he comprado esto Pone del Iplus Jamón Sabonete Es como si fuera De nube O algo así Lo que pasa Que pone la explicación Aquí Y yo no veo Porque la pone muy chica Ahora le haré una foto Con el móvil Y miraré Vale Huele bien Debe ser jabón A ver Voy a probarlo Si quiere caer A ver Si esto es jabón Es jabón Pero huele como a chucha A nube Está lo mejor Que estás en la calle O lo que sea Y te lavas Pero claro A veces que vas a los baños Me voy a aclarar Las manos A veces que vas a los baños Si no hay Si no hay jabón Pues llevas todo el tuyo Y ya está No la verdad es que huele súper bien Me ha costado muy 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 económico Y la verdad que para llevarlo en el bolso Es una buena opción Porque ya sabéis que a veces vamos al baño A los baños de públicos Y no hay jabón O a mí me ha pasado en ocasiones Que de tanto ponerme gel Pues se me quedan las manos súper mega enganchadas Y a veces hay una fuente en la calle Y me las lavo Porque yo me da una angustia eso Pero una angustia total me da Bueno pues este me ha costado Ya os digo Jabón sabonete Vale Es así como de nube Huele muy bien la mano Y tiene 100 mililitros Vale Este me ha salido Me parece que eran 75 céntimos 75 céntimos Y luego me he cogido Una loción de sal de vainilla Vale Para el cuerpo Que pone loción Vainilla Hidrata y perfuma La verdad es que parece que tenga muy buena pinta Vale Es así Y a ver como huele Ahora me estoy poniendo aceite Porque me noto el cuerpo Muy Uy que bien huele Uy pero esto huele muy bien Oh Oh Huele muy bien Me estoy poniendo aceite O sea aceite Desde que me compré en Mercadona Que es almendras O no se de que es Porque me noto el cuerpo Yo muy A pesar de que me pongo cremas Y eso No deben tener la hidratación Que yo necesito Porque yo tengo la piel muy seca Entonces necesito Una sobre hidratación Entonces me estaba poniendo Una crema Que la estoy acabando ya Y esa ya no me gusta Ya no me la voy a comprar más Y ahora ayer me puse aceite El aceite que compré en Mercadona Que es Te lo pones en mojado Y te secas Y a ver si me protege un poquito más Porque yo me noto la piel A pesar de que yo siempre me pongo cremas Pero me noto la piel un poco seca Y entonces me he comprado esta Vale A ver que tal Vale Me ha costado Ha costado barata Me ha costado muy cara Eh Un euro ochenta Vale Me ha costado esto Vale Vale Y luego Y luego Por lo que iba yo al Mercadona Que salió esta mañana Ha sido por esto Lo que es esto Yo no sé cómo se abre Mirad qué perfume Preciosuras Es súper elegante Ah me parece que pone Que hay que abrirlo por aquí O por aquí Lo pone en las instrucciones Como que la tapa lleva Esperas a ver Porque yo O por aquí No sé Pone como que se desenrosca Pero yo de momento Lo pone aquí la instrucción ¿Ves? O no que se desenrosca A ver Vamos a ver Como lo desenrojo yo No lo sé Cómo va esto Si acaso Voy a parar el vídeo Voy a intentar abrirlo Porque esto Tiene lo suyo Aunque pone la explicación ahí Pero es que yo no lo puedo abrir Ya os digo Que pone aquí la explicación Pero Yo no sé cómo se abre esto Voy a parar un momento Y bueno Vale Ya está Que no podía Vale Es este el perfume Me ha encantado O sea Mirad qué packaging De terciopelos Que yo estoy en un grupo de mercadona Y ha salido constantemente Todos los días sale Todos los días salen De este perfume Y me digo Yo tengo que ir a esta Pero no me digáis La presentación de este perfume O sea Tela marinera Tela marinera Y por lo que vale Vale 12 euros O sea Es que eso tiene una presentación Flipante De perfumes de alta gama De verdad Que os lo digo De perfumes de alta gama No me digáis Mirad Lleva así Todos de terciopelo Y el de hombre Es negro Igual que el de mujer Igual Pero es que es una pasada Preciosuras O sea Yo estoy alucinando Alucinando la presentación Que tiene Con su cajita O sea Con su Yo alucinando Y huele súper bien Lo he probado allí Que tenía un tester Y lo he probado allí Es súper suavito No es muy fuerte Este perfume Me tenía muy buenas reseñas Debe ser seguro Un clon de algún perfume De alta gama No lo sé Si vosotros lo sabéis Me lo decís Pero vamos Que la presentación De este perfume No tiene desperdicio O sea Yo cuando lo veía A las chicas Que lo sacaban en el grupo Es que yo estaba flipando Digo Qué elegancia de perfume La verdad es que Lo veo súper elegante No me digáis Para esta navidad Es para hacer un detallito 12 euros Que es que no es dinero Súper bonito O sea Yo me quedo alucinando Con Mercadona Mercadona será caro Será lo que sea Porque la verdad Pero tiene La verdad es que tiene Para sobre todo Para navidad Unos packs Que merecen muchísimo La pena O sea Es que yo Yo lo veía a las chicas Y yo decía Madre de Dios Qué cosa más bonita O sea No me digáis Que es lo elegante Este frasco Y huele muy bien No sabría Diagnosticar Cómo sería el perfume Es fuertecito Pero La verdad es que huele muy bien Pues nada Preciosuras Ya os digo Comprados el perfume Porque por 12 euros O para hacer un detalle Para vuestros maridos Yo qué sé Ahí está el de hombre Está el mismo El de hombre Y la verdad es que 12 euros No está nada caro O sea Es que es una pasada Y huele muy bien Pues nada Preciosuras Estas han sido las compritas Más que todo Yo he ido por esto Porque es que Es que yo lo veía Y digo Yo me lo tengo que comprar Esto es que es una No me digáis Que no es bonito Es que es precioso Es precioso Precioso Pues nada Que os dejo Que os mando muchos besitos Para todas y para todos Y nos vemos en el siguiente vídeo Ya sabéis Con nuevas cositas Nuevas compras Nuevas historias mías Ya sabéis que ellos son Todas unas historias Mando muchos besitos Y hasta la próxima Chao